Se hizo chato el partido, eh, feo ahora Otra vez, pero estás a largo, Palmerola Pasa, Uvilla, perdón Ah, Palmerola viene el centro y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Metralleta! ¡Sí! ¡Sí! El goleador Otaviani, como definió, por Dios, el 9 Jugadón de Palmerola, por derecha, centro rasante No pudo Macías, no pudo Moreira, no pudo Luque Y el goleador, el colo, el colo, Alvia Azul Dice, dice que el liqueño tiene uno Dice que Rivadavia no tiene nada Gol del liqueño Otaviani a los 40 Gol del liqueño, gol del liqueño Otaviani a los 40, liqueño uno, Rivadavia a cero ¡Oh! 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 ¡Oh!